Infórmate aquí con Dexter Santiago. Dios, no me dejaron entrar, mamá Juana ni Jessy, miren, Jesús Santísimo, no vengan esa vaina, eso no sirve, no apoyan a los dominicanos, yo espero que los dominicanos que me quieran a mí no vuelvan esa vaina, Jesús Santísimo, qué maltrato a los dominicanos, mira, mamá Juana, tratando mal a uno, tú, manito, porque no te me tienes que conocer, todo el mundo, pero respeto un chismos, que la gente se lo dijo, no importa si hemos salido por las habladores, la gente se lo dijo, pero mire, ella es mamá, no, mi amor, ese puso bruto, de cara de caballo, no, no te apures, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.